Tenemos la Escuela Nacional de Carabineros en Facatativá, que es la escuela, por decirlo de alguna manera, la escuela madre de los carabineros. Por delegación, esta escuela quedó subsidiaria de la Escuela Nacional de Carabineros y aquí ya sacamos el primer curso de carabineros propiamente dichos, avalados por esa escuela, que es la que finalmente nos da el respaldo. Tenemos otras escuelas de carabineros a nivel país, donde también se están formando ahora descentralizadamente de Facatativá, carabineros para el servicio de la patria colombiana. En la Escuela de Carabineros de la provincia de Vélez, los jóvenes se capacitan en un periodo de tiempo relativamente corto con respecto a la gran cantidad de conocimientos que obtienen. Tenemos estas hortalizas con el fin de implementar la siembra por dos formas. Tenemos la siembra directa y la siembra por trasplante. En el trasplante tenemos un pequeño germinador, el cual nos está suministrando las plántulas para las próximas camas que vamos a tener. Tenemos un módulo especial, el cual nos lo da el SENA durante tres meses, estamos viendo la teoría, estando viendo la teoría también vemos la práctica, desempeñando todo el instinto curricular que nos están dando con el fin de conocer malezas, poder hacer monitoreo de plagas y así mismo tener un buen aprovechamiento de los productos. Los jóvenes aspirantes cultivan productos como maíz, acelga, lechuga y cilantro, entre otros. Además de las plantas, existen otras áreas de capacitación que tienen que ver con la parte pecuaria, en donde los conejos, los cerdos y los camuros son los protagonistas. Ya que los cerdos son unos animales omnívoros, que consumen casi cualquier clase de alimento, la alimentación que estamos utilizando en este momento es en un 60% concentrado y en un 40% las plantas que observamos acá, que son plantas forrajeras como lo es el bore y el rami. El rami es una planta que se puede suplementar o dar a los animales cada 45 días y el rami en un promedio de cada seis meses nos está dando producción para alimentar los miembros. El rami es una especie nativa de Asia Oriental que produce la fibra textil más antigua del mundo cultivada en China y Japón. La planta de rami requiere suelos ligeramente ácidos, profundos, bien drenados y con buen contenido de materia orgánica para que se dé su crecimiento. Para los cerdos, el bore resulta ser una fuente interesante de alimento que fácilmente se puede producir en la finca, utilizando tanto las hojas como el tallo en las diferentes etapas de crecimiento de estos animales. Según estudios realizados hace varios años, en cerdas de gestación, las hojas del bore pueden reemplazar hasta la mitad de la dieta complementada con concentrado. En la etapa de levante y ceba, también es recomendable suministrárselo a estos animales. Pues no tienen ningún inconveniente desde que en su cantidad no supere el 40% de la dieta alimenticia. Este 40% equivale a una cantidad promedio de 14 kilogramos de borde fresco al mes. Definitivamente una buena opción de alimento para estos animales, implementada por estos estudiantes, quienes en poco tiempo aplicarán estos conocimientos en las fincas, veredas y corregimientos del territorio nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!